Buenas chicas, hoy vengo con un vídeo diferente, un poquito de todas las compritas que he estado haciendo estos días, para empezar, bueno las que me seguís por facebook habéis visto la foto ya, pero bueno os quiero enseñar el super pijama que encontré de rebajas, la verdad que no lo estaba buscando, fue que lo vi andando por la calle en una tienda de women's secret de avenidas de aquí de palma de mallorca y vi el pijama que me estaba llamando, tuve suerte porque era el último que quedaba y encima de mi talla, o sea que he tenido una suerte impresionante, el pijama estaba en 38 euros y estaba rebajado a 19,90 con las zapatillas a juego, o sea que yo creo que está muy bien, muy bien, muy bien, me voy a acercar para que veáis, es como de pelito con la muñequita de la Hello Kitty y aquí también he estampado el nombre y es muy calentito, la verdad que es súper chulo, y luego el pijamita es así en blanco y rosita rayas, o sea es muy Kitty 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 y venía con estas zapatillas a juegos blancas, antes eran de pago estas zapatillas, pero comprando este pijama te venía a juego, la verdad que también son súper calentitas, muy cómodas, se anda muy bien, porque a veces este tipo de zapatillas parece que no se sepa andar y la verdad que estoy súper contenta chicas, muy muy contenta, pues nada, vamos a continuar, luego en los chinos de mi barrio he pillado pegatinas de Kitty, que siempre veía vosotras que tenéis pegatinas por todo, yo nunca encontraba pegatinas de la Hello Kitty y por fin encontré, mirad chicas, aquí en mi super lámpara he puesto la Hello Kitty con la cartita y la Kitty ahí, ha quedado súper chulo, luego aquí en la trolle he puesto una Kitty aquí, súper graciosa también, la trolle grande, luego donde tengo los esmaltes he puesto otra Kitty ahí pillando a un pajarito, súper bonita, y luego mi otra, ah vale, tengo que cerrarla porque si no, no lo veis, yo lo tenía aquí, y en esta otra, la maletita pequeñita, he puesto aquí mis otras Kitty, mirad que chulas ha quedado esta maletita, después las restantes que quedaba, la he puesto aquí en mi neverita, otra Kitty, aquí donde meto mis vitaminas y mis cosas, pues otras Kitty aquí, manzanitas y cosas, y en la cajita esta traía otra flor, y he puesto aquí la flor, y después aquí en mi sofá, también te traía una estrellita, y he puesto aquí la estrellita, si podéis fijar, todas las pegatinas que traían de la Kitty, ah bueno, ya os voy a enseñar mi ordenador, ahora puse los 100 megas, o sea, la fibra óptica creo, y va súper bien, o lo recomiendo, de Movistar, 100 fibra, sube los vídeos súper rápido, y está muy bien chicas, lo recomiendo que lo pongáis, si tenéis ADSL, y luego aquí en mi portátil, puse otra Kitty, como es blanco, y aquí en las luces azules, pues dije, este, para mi portátil, eh, el ordenador, pues no, no puse nada, nada, luego también he comprado esta lima, ay, que se me cae, perdón, como estoy grabando así de pie, esta lima de Beter, que lo vi en el corte inglés, para, brillar neis, yo siempre esto lo uso, para dar el último paso a las uñas, cuando ya hemos puesto el, el top qua, pues aplico esto, al último, y le queda todavía más brillo, quedan muy bien, luego me llegaron estos tres esmaltes, que me quedaban por llegar, este creo que ya lo enseñé, si, este ya lo enseñé, que era el 1444, en otro vídeo, lo voy a sacar, me he dejado más adicto, mirad, es como un verde, precioso, un verde como azulado, así, una cosa muy bonita, luego estos dos, también que se los vi a Celia Agnese, este es precioso, un nube precioso, 1651, que esto está bien, esto va de los colorines, precioso este color, mirad que bonito, es precioso, y luego este último, que se lo vi también a Celia Agnese, y a otras chicas, en un vídeo suyo, ahora no me acuerdo el nombre, perdón, Nazalís, eso, Nazalín, perdona chica, que te sigo un montón, ya no me salía tu nombre, perdona, que te lo vi, me encantó, también pusiste una foto en Facebook, mira que bonito, precioso el color, esto es que por ahora, ya no me he pedido más de Cristina, que ya está bien, ay, que lo mancho todo, como no veo, ahora, luego lo recogeré, bueno, que más he comprado, aparte de esto, así, luego más pegatinas, que me venían, he puesto aquí, os acordáis que en otro vídeo, enseñé lo de los pinceles, que quedaba un poquito feo, el maletín este, pues ahora con lo de la Kitty, ha quedado, súper divino de la muerte, y aquí guardo todos mis pincelitos, está súper bien, la verdad que, que se guardan súper bien, luego aquí este otro estuchito, pues también puse una pegatina, de la Hello Kitty, luego he pillado esto, que siempre yo, cuando doy con los hermaltes, no sé, se me caen, entonces aquí, que no se me caigan mal, cuando esté pintando, lo pongo aquí, ya estoy inquieto, porque soy un desastre, he tirado ya unos cuantos, un desastre, y mirar antes también, con el otro, por poco lo tiro también, luego me compré esto, que también las que me seguís por Facebook, lo viste, un estuchito de la Hello Kitty, de los chinos, que yo ya se lo vi una vez, a Pilar on Rubia, en un vídeo, o en una foto que puso ella, me encantó, pero claro, yo no lo veía nunca por aquí, y cuando lo vi dije, ¡ah! para mí, no lo puedo dejar escapar, y está súper chulo, porque tiene esto, y después se abre, con la otra mano chicas, estoy complicado, grabando con el móvil, porque hoy no lo tengo el móvil quieto, lo tengo en la mano, así, ¿veis? está súper chulo, porque tiene esto de aquí arriba, y esto de aquí abajo, para meter todas tus herramientas, está súper divino de la muerte, me ha encantado, luego también me compré este boli, que es para coger los diamantitos, que la verdad, que va súper bien, una vez se lo vi a Gothic Prince, en un vídeo, y dije, seguro que es una chorrada, pero lo he pedido, y estoy encantada, porque antes me veía negra, para cogerlo con las pinzas, pero esto, pan, lo coges, y es que se te pega automáticamente, lo recomiendo, si no lo tenéis, porque va genial, 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 y luego también, me compré esto, porque tenía varios fimos, sobre todo cuando compraba Dendet, y no tenía para cortar, entonces lo vi, y lo quise comprar, es un cuchillo corta fimos, y la verdad que va genial, genial, los corta súper bien, ya he podido cortar todos mis fimos, que tenía por ahí, desblocados, os lo recomiendo, luego también más pegatinas de la Kitty, pues lo puse aquí, que es donde guardo mis, mis toallitas, y puse también una pegatina, de las que lo quité, para que quedara más cookie, y luego, estas también, las que me seguís por Facebook, las pegatinas que pedí, de Ositos Toows, estas son las plateadas, son pegatinas, no son logos ni nada, son logos, evidentemente, de todos, pero no son, no se pegan con, ni con agua, ni con agua, son de pegamento, que se pegan en la uña, y son preciosas chicas, le acerco, mirad que bonitos, divinos de la muerte, esto me costaron creo, 3,50 o algo así, son un poco caritos, no sé, uno 2,50 y otro 3,50, pero ahora no me digáis cuál de los dos, y este en oro, es precioso chicas, qué bonito, precioso, y de regalito, ay la chica, me regaló, esto, los conejitos playboys, que también son muy lindos, la verdad que me encantó este detalle, no me lo esperaba, súper guay, me encanta, llamaré unas uñitas, me pondré el logotipo este, o sea, de la muerte, bueno chicas, por nada, estos han sido, me alejo para que veáis mi estudio, esto han sido todas mis compritas, aquí tengo mi maletita en mis cosas, y espero que os haya gustado, y nada, si os ha gustado, dar like, y como no sé, curbiros, porque gracias a vosotras, el canal está vivo, y cada vez que hice más, yo estoy súper contenta, quería agradeceros a todas las nuevas suscriptoras, por suscribiros, y seguirme, pues nada, un besito de la maricuki, ser felices, y yo voy a estar súper calentita esta noche, con mi pijama de la Hello Kitty, a mi novio a lo mejor le gustaría, un camisón de encaje, pero bueno, por ahora es lo que hay, lo siento chico, lo siento mi amor, tendrás que conformarte con la Hello Kitty, besitos a todas chicas, ser felices, yo os quiero, hasta el próximo vídeo, adiós. Hola chicas, aquí vuelvo, que justo cuando estaba terminando de grabar el vídeo, ha tocado la puerta, y ha venido el señor cartero, entonces, digo, ya que estoy enseñando compritas, voy a enseñar lo último que me ha llegado, para que lo disfrutéis igual que conmigo, ¿sabéis? Bueno, me ha llegado un esmalte de Llevitas, el número 30, es un color marfil, porque yo no tenía ninguno, siempre tenía blanco solamente, y marfil no, y la verdad que son súper bonitos estos colores, lo recomiendo, mirar cómo queda aquí, es precioso, no es blanco, es como marfil, precioso, muy muy bonito, os lo recomiendo, si queréis un marfil, este, luego me he comprado este pegamento de Ended, porque me he comprado pedrería, y quiero que se peguen con un pegamento bueno, porque yo tenía pegamento de los chinos, entonces, estos chinos cada vez se superan más, y están creando unas pedrerías hermosas, yo les enseñaré un vídeo próximo, cuando me vaya llegando, y por último, esto se lo vi a una chica, que lo compró, pero en amarillo, en color oro, y yo me gusta más en color plata, al tener todo blanco y tal, pues color plata me gustaba más, y está súper bonita, es una funda para meter en la mesa, cuando te hacen las uñas, y lo puedes poner en cualquier sitio, en la cocina, o en la mesa tuya manicura, o cualquier lado, es para proteger la mesa, está muy bien, porque es lavable, o sea, lo puedes limpiar, y la verdad que está súper bonito, tú pones aquí las cositas, para hacer las uñas, y queda súper divino de la muerte, y nada chicas, pues estos han sido mis tres compritas, que me ha traído el cartero hoy, y nada, ya me voy definitivamente, no vuelvo, este vídeo ya termina, y nada, espero que hayáis disfrutado, de todas, todas las compritas, os quiero, y hasta la próxima, bye, 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 bye,